Oye ven aquí, ven a pasar un buen rato, terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto, no seas inculto y pásate por el canal de Rodo unos minutos En esta ocasión va a ser del Call of Duty 4 remasterizado, así es homies, el Call of Duty 4 remasterizado, les voy a estar poniendo de fondo un par de partidas, un par de rachitas que me he sacado Porque llevo apenas como unas 15 partidas jugadas a lo mucho, porque lo acabo de descargar y la verdad es que no sé, ya le tenía muchas ganas a este juego este año Y bueno dije por qué no, pero bueno el tema de hoy no va a ser el Call of Duty, bueno en parte sí, pero en parte no, vale El tema de hoy es que quiero hacer una nueva serie en un turnet o quiero que alguna serie regrese, a qué me refiero, ya inauguramos la que es la guía de armas Que esa yo creo que les va a gustar bastante, pero también me gustaría hacer algo en plan, puede ser retomar a lo mejor el Red Devil Que yo creo que les gustó bastante, pero evidentemente lo tendríamos que retomar desde cero, por qué, pues porque retomarlo ahorita no sé ni en qué server estaba jugando Tiene mucho que no juego survival en un turnet, por lo tanto sería algo complicado Pero bueno, realmente yo creo que podemos retomar esa serie, como les digo esa es la opción A Les voy a ir dejando por alguna parte de la pantalla las opciones, vale, para que ustedes en los comentarios me pongan qué prefieren, vale Esta es la opción A Opción B No retomamos el Red Devil O bueno, puede ser que lo retomemos, pero a manera de otra cosa El Red Devil lo podemos retomar a manera de serie single player A qué me refiero con single player, esto sería una serie en la cual obviamente interactuarían mucho los subs, o sea a todos ustedes homies Porque nos iríamos poniendo objetivos, vale, a qué tipo de serie me refiero Nos pondríamos un objetivo principal como, o bueno no, a lo mejor no uno, a lo mejor algunos cuantos objetivos principales No sé, construir una casa de tres pisos, no sé, hasta autosuficiente O sea, objetivos realmente grandes, no, dentro del mismo juego, no sé, hasta una casa submarina Algo así, o sea, ustedes me van a, bueno, entre todos más bien decidiríamos obviamente lo que sería el tema de los objetivos principales Por así llamarlos Pero, capítulo a capítulo Vamos a tener una sección en los comentarios Que va a ser Los objetivos secundarios del mismo capítulo O sea, el objetivo principal va a estar ahí Y vamos a intentar cumplirlo Pero, por ejemplo, los objetivos secundarios serían Ejemplo, haz una cosecha De tantas cosas, no, no sé Ve y saqué a tal lugar, güey O sea, serían ese tipo de objetivos secundarios En el cual ustedes podrían participar Para todo lo que se seguiría haciendo en los siguientes episodios ¿Vale? Esa es la opción B Así que tenemos opción A Y opción B para ese tipo de series La opción C No sé Opción C, sugíramelo ustedes, homies Porque yo no tengo ni la maldita idea De... De qué hacer Porque la verdad es que una serie PvP, por ejemplo, ya la estamos haciendo Lo que sería el... Bueno, la PvP sería la del Red Devil Que ya la dije, más bien La otra sería el Single Player Que ya también lo acabo de decir Y la opción C sería hacer una como serie de... De PvP Pero es que realmente no le veo sentido hacer una serie de PvP Porque... Ya les traigo casi siempre gameplays de Alpha Valley O jugando un PvP así Y digo, no tiene mucho sentido como que hacer una serie de algo que ya subo al canal ¿Sabes? Pero bueno, entonces sería la serie de Guía de Armas Que obviamente esa va a seguir porque ustedes la apoyaron mucho, homies Así que espérenlo Y sobre todo... Me gustaría saber qué prefieran ustedes Retomar la serie del Red Devil Volver a empezar desde cero En el mapa de Rusia, evidentemente Y posteriormente podríamos hacer la serie de Single Player O díganme ustedes la verdad Qué serie preferirían ver en este principio de año ¿Vale? Me encantaría saber sus opiniones al respecto Y bueno, terminando un poquito del lado de eso de Unturned Les voy a dejar aquí en este preciso momento En la pantalla Un A y un B Para que ustedes me pongan en los comentarios La opción A o la opción B Y sobre todo Conforme yo vea Que más gente apoya X o Y situación Pues podemos empezar la serie en el canal Así que bueno Aparte Como pueden ver El gameplay es de Call of Duty 4 Remasterizado Así es, homies El Call of Duty, homies Es algo que me ha traído toda la vida Encima Como pueden... Si hubieran el video de preguntas y respuestas Sabrán que yo subí a Call of Duty Y sobre todo Que... No sé Yo soy muy fanboy de Call of Duty Entonces La verdad es un juego Que yo voy a jugar demasiado Esto es como una especie de prueba También para ver si les gusta Este tipo de contenido A lo mejor les subo Algunos cuantos gameplays Como lo hice con el FIFA Si veo que a bastante banda le gusta Pues seguiremos subiendo Call of Duty Remasterizado O Call of Duty Infinite Warfare Que yo sé que a mucha gente No le gustó Pero bueno La verdad yo me eché ya Algunas partidillas Y la verdad no... No creo que sea un mal juego Pero definitivamente Creo que es muy new school ¿Ok? Porque sí Es muy new school O sea si el Black Ops 3 Ya se me hacía muy new school Creo que realmente El Infinite Warfare Es realmente Para gente que Acaba de empezar a jugar La saga hace dos años ¿No? A lo mucho Porque los old school La verdad es que yo creo que Me entenderán Lo que era el Black Ops 2 El Call of Duty Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Modern Warfare 1 Todo eso Yo lo amo Entonces homies Pues sin más Este video espero que les haya gustado Y así os ha gustado Si fue así no se olviden Dejar un like, comentarios Suscríbanse para más Y sobre todo homies Por favor Escríbanme en los comentarios Tanto si ustedes juegan al Call of Duty Si no lo han jugado Si han tenido la oportunidad De probar este gran juego Que a mi me encanta Si no lo han tenido En verdad Recomiendo ampliamente Que jueguen al Call of Duty Y sin más homies Pues me gustaría mucho Que en los comentarios Me dejaran eso que les pedí Y nos vemos en un próximo video Adiós Que en los comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!